¿Cómo lo lleváis churritas? Bienvenidos aquí al canal de Motoscoot, mi nombre es Nandi y hoy estamos con el tercer capítulo de manual de carburadores y en este capítulo vamos a tocar la carburación, posiblemente el capítulo que más ganas teníais de ver, pero si no os habéis visto los otros dos capítulos os los recomiendo para que podáis entenderlo todo. La intención en este capítulo es que podáis entender el lenguaje de la carburación, porque las motos tienen un lenguaje y hablan y la intención es que vosotros podáis entender ese lenguaje, tienen diferentes síntomas que os van diciendo cosas. Aquí incluso tenemos un carburador boca que hemos desmontado las piezas que afectan a la carburación desde el principio hasta el final y vamos a ir hablando de estas piezas y cómo se tienen que ir regulando. Antes de empezar ya con lo que viene siendo la carburación, que hablemos ya de ello, os quiero dar unos puntos importantes y que tenéis que focalizar para que podáis empezar desde cero, como si de un manual se tratara desde cero. Lo primero, tenemos que descartar que el problema no venga de otro lugar, imaginaros que pensáis que el problema viene del carburador pero es que viene de otro lugar, entonces os estáis volviendo locos. Y que sabéis que el problema viene del carburador o de la carburación, que no es lo mismo. ¿Y por qué digo que no es lo mismo? Porque puede ser que el carburador esté sucio y una carburación os la está falseando, os está volviendo locos. A mí me ha ocurrido. Entonces, yo tenía alguna de las ocasiones, tenía un paso de aire prácticamente taponado, sucio y me estaba falseando la carburación y me estaba dejando completamente loco. Hay productos, es que es muy importante limpiar los carburadores. Tened en cuenta que los pasos son muy pequeños y con la mínima se taponan. O a veces no se taponan pero funcionan mal porque está dentro con suciedad y no funciona como debe. Luego la gasolina tiene que pulverizarse, todos los pasos tienen que estar completamente limpios. Yo, por ejemplo, utilizo este limpiacarburadores que en Motoskull lo tenéis y es súper importante que el carburador lo tengáis limpio. Es uno de los puntos de partida. Después de tener el carburador limpio, que tengáis la seguridad, el filtro limpio. Siempre os voy a recomendar que el filtro lo compréis nuevo, pero imaginaros que el filtro tiene poco tiempo y está limpio. Es importante que esté súper limpio. ¿Por qué? Porque tenemos que meter el aire que necesita el carburador. Si el filtro estuviera sucio, el carburador no puede respirar, no puede meter aire y necesita meter aire. Entonces tenemos carburador limpio, filtro limpio o nuevo y bujía. Bueno, hay personas que recomiendan tener una bujía nueva, que no está nada mal, por supuesto. Yo particularmente prefiero una bujía usada, pero en buen estado. Que no esté mal la bujía, que esté en buen estado, pero usada. ¿Por qué? Porque ese color de inicio nos va a servir de referencia para ver si estamos cambiando y haciendo las cosas bien. Luego vamos a ir al tema del color de bujía para saber si la carburación la estamos haciendo de manera correcta o no. Y ahora os voy a comentar una cosa que supongo que pensaréis que estoy loco, pero sinceramente lo pienso. Y es que las motos hablan. Las motos dicen cosas. Y nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que entender su lenguaje para saber qué es lo que nos quieren decir. Os voy a poner un símil. Todos, supongo, muchos de vosotros estáis estudiando inglés o otros idiomas. Y aunque la profesora os diga la teoría, como es mi caso hoy, que os voy a explicar la teoría, luego para saber un idioma necesitas practicar mucho, constantemente, la repetición. Pues con la carburación pasa exactamente lo mismo. Hoy os voy a explicar la teoría, las cosas básicas, los puntos básicos que tenéis que conocer. Y es obligatorio que lo conozcáis. Pero luego la práctica es lo que os va a hacer entender muy bien este lenguaje, el lenguaje de las motos. En este caso vamos a hablar de un dialecto de este lenguaje de las motos. Y es el del dos tiempos. ¿Y cómo hablan las motos? Las motos hablan de muchas maneras. La primera es por las sensaciones que te otorga. Cuando estáis en la moto y cambiáis una carburación, os da unas sensaciones u otras. Pero es cierto que este lenguaje a veces es confuso. Y a veces os dice cosas que no son reales. Por eso os digo que el tema de las sensaciones sea algo que lo pongáis en último lugar. La sensación que te está dando en ese mismo momento la moto. Porque tenéis que tener mucha experiencia para saber que es la verdad absoluta. Esa sensación. La segunda manera que tienen de hablar las motos es por el sonido. Pero es cierto que este lenguaje es de esos que uno lo va adquiriendo con la experiencia. Entonces, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Hay gurús de la carburación que estando simplemente en el pitlane y escuchando el motor que está en el Vox 1 o 2, ya sabe si ese motor va a ir bien, no va a ir bien o incluso se va a partir. Y ya lo sabe escuchando esa carburación. Pero vuelvo a repetir que esto es algo que simplemente con el paso del tiempo se te mete en ese oído y entendéis ese lenguaje, ¿vale? Con el sonido. Pero bueno, no os preocupéis. Os vamos a dar luego también unos síntomas con el tema del sonido. Y bueno, son cositas básicas pero creo que os van a ayudar bastante. Un tercer punto en el que hablan las motos. Con el tema del humo. En el caso de las dos tiempos. Cuando sueltan muchísimo humo, pues ya lo podéis imaginar. Tiene muchísimo combustible, mucha mezcla. Sin embargo, cuando tiene poco, pues está muy cortito. Pero también dependiendo de si está la moto en frío, si está la moto en caliente, también es un puntito que tenéis que estar observando. Pero es un punto que no es extremadamente concluyente. Y vamos con la cuarta manera que tienen de hablar las motos. Y para mí, la más importante y la que más tenéis que utilizar y es con los colores. En este caso, con el color de la bujía. También lo da el color de la cabeza de pistón. Pero no podemos estar desmontando la culata para verlo. Entonces, el color de la bujía es de esos puntos donde habla la moto y te está diciendo cómo está. Y tenemos que conocer qué colores tiene que tener la bujía. Y si tiene que estar un poquito mojadita, si tiene que estar muy seca. Vamos a ir hablándolo en el vídeo. Pero es importantísimo. Aquí tenemos los elementos que actúan en la carburación. Y que podemos modificar para modificar la carburación. Vamos a explicar primero qué son y dónde actúan. Aquí tenemos el tornillo de mezcla. Que luego hablaremos un poquito más de él. Aquí tenemos el chicle de bajas. Estos dos actúan desde ralentí hasta un cuarto. Luego tenemos aquí la campana. Que lo que actúa en este caso es el bisel. Que está... Ahí está, perdón. Todas las campanas tienen un bisel. Que es este. Y según esté más pronunciado o menos pronunciado. Afecta la carburación. Y su rango de actuación es más o menos de un sexto a un cuarto. Luego tenemos la aguja. Que la aguja, su rango de actuación es desde un cuarto a tres cuartos. Y luego tenemos el chicle de altas. El chicle de altas trabaja desde tres cuartos a cuatro cuartos. Que es el gas completo abierto. Vale. La campana abierta completa. Y por último tenemos aquí el chicle del Powerjet. Que es muy chiquitillo. Es este. Y este chicle debería de funcionar el Powerjet en cuatro cuartos. Cuando está completamente la campana abierta. Estos dos. El de mezcla con el de bajas. Se solapan en su funcionamiento con la campana cuando se llega a un cuarto. ¿Ok? Y también con el inicio de la aguja. Del funcionamiento de la aguja. Luego el funcionamiento de la aguja se solapa con el chicle de alta cuando se llega a tres cuartos. Y esto es muy importante que lo entendáis. ¿Por qué? Consejo que os doy. En vuestro puño de gas. Cuando lo tengáis en ralentí. Apuntad. Hacer un... Con un rotulador. En el puño del gas y en el mando del gas. ¿Dónde está cero cuartos? ¿No? Que sería completamente cerrado. Abréis el puño del gas y hacéis otro dibujito. Y hacéis otra marca. Y en el mando del gas y en el puño del gas. Cuatro cuartos. Apertura completa. Luego hacéis un dibujito en el medio. Dos cuartos que sería la mitad. O un medio como vosotros lo preferáis. Luego en un cuarto exactamente igual. Apuntáis un cuarto y en tres cuartos igual. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando vosotros vayáis abriendo el puño del gas vais a saber qué elemento está entrando en juego. Y de esa manera vais a detectar cuál está fallando. Cuál tenéis que recarburar. Cuál tenéis que modificar. ¿Vale? El tornillo de bajas es importante que conozcáis que lo que actúa es justo la puntita que es cónica. ¿Vale? Esa puntita hace que cuando esté más cerrado no permite paso. Hemos hablado que de gasolina o de aire dependiendo. Y justo lo contrario. Y aquí tenéis un muellecito que la función que tiene es la de dejar el tornillo con... Buen apriete. Este tornillo no es de apriete. ¿Ok? No tenéis que apretarlo a lo loco. Este tornillo es de ajuste. Y este muelle es lo que os he dicho. Es para que no se mueva dentro de la propia rosca. Del propio asiento. ¿Vale? Para que no se descarbure. Las agujas tienen arriba un clip que os permite bajar o subir la aguja. Esto os va a ayudar muchísimo a carburar. Si vosotros el clip lo ponéis arriba del todo. Lo que vais a hacer es que la aguja va a bajar. Eso lo que hace es que permite menos entrada de gasolina. Y justo lo contrario. Si el clip lo ponéis debajo del todo. La aguja va a subir y va a permitir más entrada de gasolina. Esto es un chivato. Esta aguja es una chivata del chicle de alta. Y el tornillo de mezcla es una chivata del chicle de bajas. Si trabajáis estos dos y vais modificándolos porque son ajustables. Os puede ir diciendo cómo va el chicle de bajas y el chicle de altas. Pero bueno. En este video, en este trocito, lo que yo quería es que supierais en qué rangos trabajan. Y de esa manera poder identificar cuál es el problema de la carburación y poder ajustarlo. Por cierto, la unidad de medida de los chicles, aquí tenéis el de baja y el de alta, siempre viene con una numeración. Por ejemplo, el de baja un 45 y el de alta un 135. Pues eso corresponde a centésimas de milímetro. Para que lo entendáis bien, si nosotros tuviéramos un tornillo, un chicle, que es un tornillo con un agujerito en medio, de 100 significa que el agujerito mide un milímetro. En este caso es 135, significa que mide 1,35 milímetros. Y exactamente igual con el de baja. Y esa es la unidad de medida. Si necesitáis los chicles para vuestros carburadores, Boca los hace para todos los carburadores. Para los del orto, para los Keihin, PWK. Entonces, aquí los estáis viendo, necesitáis kits de chicles para poder ajustar correctamente la carburación. Y ahora nos vamos ya con la carburación. Empezamos desde abajo hasta arriba y empezamos con el tornillo de ralentí. El ralentí lo indica el fabricante. Pero bueno, por norma general, debe estar entre 900, 1200, 1500. Es que hay motores más revolucionados y otros que menos en el ralentí. Pero bueno, que con el oído también se saca bastante. ¿Dónde está el ralentí que a vosotros os guste y que se mantiene el motor bien? ¿Que el motor se os apaga cuando no tenéis nada de gas puesto? ¿Cuando no le dais al acelerador? Lo tenéis muy bajo. Para subirlo, apretáis el tornillo del ralentí. Si, que en este carburador boca, por ejemplo, es este tornillo, lo apretáis y lo que hace es que sube la campana. Entonces, sube el ralentí. Y justo lo contrario. Si está muy acelerada, tenéis que bajar, tenéis que quitarle vueltas a ese tornillo y baja la campana. Y con esto no hay mucha más complicación. Que esté el motor, que vosotros lo escuchéis y que esté en el sitio idóneo. Ya tenéis el motor redondito, pam, 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 os gusta ese sonido, nos metemos con el tornillo de mezcla. Yo le llamo de mezcla, ya lo sabéis, porque mucha gente le dice tornillo del aire, pero es que a veces se regula el aire y otras veces se regula la gasolina. ¿Cómo se regula este tornillo? Lo primero que tenéis que saber es que este tornillo no es un tornillo de apriete. No podéis apretarlo a lo loco, no, es un tornillo de ajuste, que ajusta el paso de bajas, el chicle de bajas. Entonces, ¿cómo se regula? Se aprieta hasta que lleguéis al final del todo. Lo vais a notar, cuando lleguéis al final ya notáis que hace tope. Desde ese punto, yo, ¿cómo empezaría? Le doy media vuelta y una vuelta completa. En total, una vuelta y media. Lo suyo, para que para vosotros sea más fácil, es que vayáis contando de media vuelta en media vuelta. En este caso serían tres. Media vuelta, media vuelta, media vuelta. Y desde ahí empezáis. Los tornillos de mezcla, en la puntita, ya lo estáis viendo, es cónico. Y eso es lo que afecta. Entonces, la parte mínima debe de ser de apretado del todo, más o menos, a media vuelta. Ahí empieza a funcionar. Hasta que llega a tres vueltas, tres vueltas y media. Lo que os quiero decir es que más apretado de media vuelta es como si estuviera cerrado completo. Y más allá de tres vueltas, tres vueltas y media, es como si estuviera abierto completo. Da igual que lo tengáis en tres vueltas y media, en cuatro vueltas y media, en cinco vueltas y media. Que está, que es lo mismo. Es como si estuviera abierto. Entonces, mi consejo, que empecéis desde una vuelta y media. Y ahí lo dejáis. Síntomas con el tornillo de mezcla. Hay gente que hace manuales con esto y tampoco hay que volverse loco. Los síntomas. Tenéis la moto en ralentí. Le dais gas a tope y la moto se apaga. O sea, como si quitarais la corriente con la llave. Hace así. No tiene gasolina. Si no tiene gasolina, lo que tenéis que hacer es o aumentar la gasolina o reducir el aire. Y lo hacéis con el tornillo de mezcla. Si, por ejemplo, en este caso estáis regulando el aire, porque está más cerca del filtro, para que entre más aire tenéis que aflojar. Entonces, entra más aire. Y otro síntoma sería. Aceleráis y la moto se pone como a cuatro tiempos. O sea, funciona mal. Y ya sube. Eso significa justo lo contrario. Lo que tiene es un exceso de gasolina. Al tener ese exceso de gasolina, lo mismo. O aumentamos el aire o reducimos la gasolina. Otro de los síntomas de tener mucho aire es que si la moto ya sube, a la hora de bajar, baja muy lento. Retiene muchísimo. Pero es cierto que eso puede ser debido a que tenéis mucho aire aquí o también por una toma de aire en el motor. Pero bueno, si estamos hablando de carburación, eso también lo indica. La intención es que cuando abráis gas, suba muy rápido y que baje muy bien. ¿Vale? Buen, 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 siempre. Muy redondo. Resumiendo. Aceleráis y como si la moto apagada. ¡Wow! Falta de gasolina. Aceleráis y se os pone como a cuatro tiempos. ¡Wow! ¿Vale? Eso es exceso de gasolina. Si con la regulación tenéis en cuenta que también se regula el ralentí ajustando este tornillo de mezcla. Si con la regulación del tornillo de mezcla no conseguís ajustar lo que es la subida de revoluciones del motor desde abajo, significa que el chicle de bajas no es correcto. O nos pasamos o nos quedamos cortos. Con los mismos síntomas que os acabo de indicar. Y ahora nos metemos con el chicle de bajas. ¿Cómo saber si el chicle de bajas es correcto o no? Bueno, todo funciona, tanto el tornillo de ralentí, el tornillo de mezcla, como el tornillo de bajas, funcionan de manera conjunta. Y su ámbito de aplicación, ya lo sabéis que lo hemos dicho antes, es hasta un cuarto del puño del gas. Los síntomas son los que ya os he comentado. Pero ya nos vamos a ir a la bujía. Un consejo, dejar en ralentí y dejar también en un octavo, un cuarto no, porque un cuarto se solapa ya con la aguja. Entonces yo os recomiendo más o menos en un octavo. Mantenéis en un octavo el motor unos minutos, cuatro minutos, cinco minutos y luego saquéis bujía. Y tenéis que verla. ¿Cuál es el color que tiene que salir? Aislante, café con leche, electrodo, rosca, negro mate. Si conseguís ese color, chicle de baja, correcto. Si además os hace bien el síntoma, sube bien de vueltas, baja con normalidad, correcto. Está en el punto correcto. Después de hablar del chicle de baja, pasamos al otro elemento que afecta en la carburación. Ya hemos hablado que afecta también el bisel de la campana, pero no es un elemento que nosotros estemos cambiando. Este elemento es el que trae el propio carburador. Sí que hay marcas que traen diferentes campanas que podéis comprarla, pero ya eso es para gurús. Ahí no os metáis. Ya nos metemos en la aguja. La aguja afecta desde un cuarto a tres cuartos. Y esta es la parte más complicada de la carburación de una moto. No os puedo explicar aquí qué aguja tenéis que montar en vuestro motor. Fijaros, os voy a hacer un ejemplo. Y es que en este carburador del orto, en el VHSB, hay 96 tipos de agujas que tiene el fabricante del orto. Esto ya es súper para gurús de la carburación. Esto ya es rizar el rizo al máximo. Pero eso solamente lo da la experiencia. Con deciros que las agujas del orto tienen cinco secciones diferentes. La parte de arriba, parte intermedia, parte de abajo, grosor de la punta. Es que es increíble. O sea, eso es un mundo increíble. Pero yo simplemente os voy a indicar regular la altura de la aguja. Con el tema de los síntomas exactamente igual que en bajas. Si hace como que se apaga el motor, falta gasolina. Si el motor se os pone como a cuatro tiempos, falla, vuelve, falla, vuelve. Eso significa que tiene exceso de gasolina. Le cuesta subir, se queda torpona. La estáis notando torpe. Con corto de gasolina, justo lo contrario. Sube de manera muy enérgica, con falta de gasolina. Muy enérgica, pero falta potencia. Y lo notáis cuando la probáis. Deciros también que cuando hagáis las pruebas de carburación, esto lo tenía que haber dicho un poco al inicio, lo podéis hacer con el motor en vacío. Pero siempre os recomiendo que tengáis, a la moto le metéis carga. Carga significa que vayáis en marcha. Que tenga un esfuerzo. Porque ahí es donde realmente se ve la carburación. Con el motor en vacío, luego los datos no son los correctos. Pero cuando estáis con la moto en marcha, sí. Y no vale en primera marcha. Lo suyo es en la máxima marcha posible. Como es lógico que no podáis estar en sexta a tope durante un tiempo, porque sería una locura en vía urbana, porque en las motos de competición sí que se puede, pero en vía urbana no, utiliza cuarta marcha. Y hacéis este tipo de pruebas para ver el color de bujía en cuarta marcha y con las revoluciones que vosotros estáis buscando. Entonces la aguja es súper importante. Y os voy a decir también por qué es muy importante. Porque es una chivata. Esta también os va a decir si el chicle de altas es correcto, si no es correcto. Lo mismo ocurre con el tornillo de mezcla. El tornillo de mezcla es un chivato del chicle de bajas. Entonces esto os va a ayudar. ¿Por qué? Porque se pueden regular. El tornillo de mezcla se puede regular metiéndolo más o sacándolo más. Y la aguja se puede regular bajándolo más o subiéndolo más. Eso sí que vosotros lo vais a regular. Para el tema del chicle de altas, el último punto ya, el ajuste final, ya se hace prácticamente con la altura de la aguja. ¿Vale? Que eso ya es un ajuste ya detallado. Digámoslo así, ¿no? Entonces, súper importante. Como afecta desde un cuarto hasta tres cuartos, es importante que también si notáis un problema de carburación, sepáis dónde está concretamente. Una vez que lo tengáis detectado, podéis modificar la altura de la aguja y veis si mejora o empeora. Y ya sabéis si estáis bajando o estáis subiendo la aguja, si estáis metiendo más mezcla o menos mezcla. Y os está diciendo si va mejor con más mezcla o con menos mezcla. Os está chivateando cosas constantemente. Cuando hagáis la prueba con la aguja y estéis carburando en esa zona crítica, que es la peor, entre un cuarto y tres cuartos, lo mismo. Imaginaros que os falla en un punto concreto. Y lo tenéis que mantener. Tenéis que mantener el puño del gas ahí. Y luego saquéis bujía. Y veis el color. Y el color tiene que ser el mismo que os he dicho. Café con leche en el aislante. Y negro mate en la zona del electrodo y en el borde de la rosca. Ahí tiene que ser negro mate seco. Cuando estéis haciendo el de bajas, puede salir un poquito húmedo en la rosca. Un poquito húmedo. No os preocupéis, es algo normal. Pero ya estando con el carburador entre un cuarto y tres cuartos, debe de salir seco. Y con ese calor, café con leche en el aislante. Súper importante. El color mágico de la carburación. En términos medios, si queréis saber si la aguja es correcta o no, es que salgáis con la moto. Y la probéis y siempre tengáis el rango entre un cuarto o tres cuartos de puño de gas. Ni os paséis para arriba ni bajéis. Entonces ahí luego sacáis bujía. La mantenéis durante, yo que sé, unos kilómetros si podéis. Cinco kilómetros. Sacáis bujía y veis color. Es que el color de la bujía, vuelvo a repetir, que es lo más importante. Y lo que os va a aclarar si está correcto o no está correcto. Con eso ya pasamos al chicle de altas. El chicle de altas, ya os hemos dicho que funciona desde tres cuartos hasta el puño completamente abierto. En ese rango solamente está funcionando el agujero del chicle de altas. ¿Cómo saber si vamos corta o cómo saber si vamos pasados? El lenguaje de la moto, ya lo hemos hablado. Primero, un poco por el sonido y por la sensación que te está dando. Si la moto se revoluciona mucho y se queda incluso tonta arriba, y fijaros en esto que os voy a decir. Cortáis gas y notáis incluso que sube un poquito más de revoluciones, vais muy cortos de gasolina. ¿Por qué se sube ahí un poco cuando corta? Porque lo que estamos haciendo es que cortamos un poquito el aire y está metiendo todavía combustible. Entonces se está engordando la mezcla. Y entonces mejora y sube un poquito más de revoluciones. Y si arriba, cuando le dais ya desde tres cuartos a cuatro cuartos a entero full, os hace el mismo ejemplo que ya os he dicho. Primero, torpona, se nota arriba gorda. Es que además se nota, por eso la importancia del lenguaje, que sepáis ya detectarlo. Se nota torpe arriba y aparte se pone a veces incluso a cuatro tiempos. Está subiendo y luego arriba sí que es verdad que puede abrir, pero se nota exceso de combustible. Esos son los síntomas que siempre se repiten desde abajo hasta arriba. Siempre se repiten los mismos síntomas, pero nada como el color de la bujía. Entonces lo mantenéis así unos segundos, cuando entre tres cuartos y entero, unos segunditos y a ver color de bujía. La sacáis y la miráis. Y lo mismo, la bujía tiene que estar completamente seca. El color del aislante café con leche, ese color marroncito y el electrodo y la base de la rosca debe ser negro mate, puede ser incluso un poquito marroncito, café con leche muy oscuro y muy seca. Es importante. Si tenemos ese color, ya os está diciendo que la carburación va correcta. Y por último, hablamos de este, que es el chicle del PowerJet. En este carburador Boca 34 tenemos PowerJet y este chicle pertenece a ese PowerJet. ¿Cómo funciona y cómo se regula el PowerJet? Veréis. Entonces, lo importante es que el PowerJet funcione, desde mi punto de vista, ya en cuatro cuartos. O sea, con el gas a full. No tres cuartos, cuatro cuartos como el chicle de altas. No. Estamos poniendo un chicle de más para que carbure en un lugar específico que en este caso es atope. Ok. ¿Cómo se regula este chicle y cómo afecta? Si el agujerito que tiene este chicle es más grande, se necesita más depresión para que comience a funcionar. Pero si nos pasamos de grande, se necesita tanta depresión que lo mismo ni siquiera llega a funcionar. Porque no llega a subir la gasolina. Y justo lo contrario. Si el agujerito es muy pequeño, lo que va a hacer es que va a funcionar muy rápidamente. Y lo mismo, nos está empezando a funcionar el PowerJet a partir de medio puño. Y no es la intención o a partir de tres cuartos cómo funcionaría el chicle de altas. Y no es la función, porque para eso tenemos el chicle de altas. No tenemos el PowerJet. El PowerJet debe de funcionar arriba del todo. Entonces, eso es algo que tenéis que vosotros estar viendo. Y más de lo mismo. Posiblemente no vaya a daros los síntomas que ya os hemos dicho, ¿no? Lo de que se pone como a cuatro tiempos, da como esos tirones o que se os apaga, ¿no? Por falta de gasolina. Pero al final tenéis que recurrir a bujía. Desmontáis bujía. Es que eso es sagrado. El color de la bujía en carburación es sagrado. Así que tenéis que hacerlo muchísimas veces. Lo que ya os he dicho con el PowerJet. Si lo ponéis más pequeño, actúa antes. Si lo ponéis más grande, actúa más tarde. Y con referencia al PowerJet, que por cierto, me llevé una sorpresa el otro día. Porque buscando información me meto en una página. Creo que se llama Foro 125 o algo así. Y el administrador, que pone un comentario muy acertado. Por cierto, además se le ve que entiende. Es un tal Majes, en 2012, que creo que ha pasado 11 años. Yo ya no sé si era youtuber o no era youtuber. Pero bueno, me ha hecho mucha ilusión ver que Majes pilotaba y manejaba el tema de dos tiempos. Y era administrador de este foro. Así que os voy a poner un pantallazo. Majes, un crack. No sabía yo esa faceta tuya de enamorado de la mecánica y de los dos tiempos. Y tal y como dice Majes, bueno, no estoy al 100% de acuerdo con él. Pero sí que bastante, bastante. No al 100%. Para mí, el Powerjet, para mí no es, no se busca lo mismo un extra de potencia. Pero sí un extra de refrigeración. Y es muy importante la carburación para que, es muy curiosa, para que vosotros entendáis cómo afecta la carburación a la refrigeración de la cabeza del pistón. Entonces, con el Powerjet, para mí la importancia está en asegurarnos de que en la parte máxima el pistón no vaya a sufrir y el motor no vaya a partir. ¿Ok? Porque esté muy ajustado. Entonces le demos un puntito, un plus de refrigeración en la cabeza del pistón con ese poquito más de combustible. Y ahora os quiero hacer un resumen. Ojalá, ojalá, os haya ayudado a entender las cosas. Entender el lenguaje de la carburación. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? La moto se apaga cuando le damos gas. ¡Wow! ¡Wow! Como si le apagáramos el botón o le diéramos al botón de apagado o quitáramos la llave de contacto. Significa que falta gasolina. Otro síntoma. La moto se os pone como a cuatro tiempos. Falla, no falla, falla, no falla, no falla, no falla, falla, ¿sabes? ¡Wow! 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 Eso significa que va muy grasa, que va con muchísimo combustible. Justo lo contrario. Tenemos que buscar justo el efecto contrario. Si tenemos mucha gasolina, tenemos que o bien bajar gasolina o aumentar aire. Subimos el motor hasta arriba y desaceleramos. Y el motor se queda muy cogido de aire. Muy retenido. Significa que tenemos mucho aire también. Aunque también puede ser un síntoma de tener una toma de aire. Subimos el motor y el motor sube muy lento. ¿Vale? Mucho combustible. También la tenemos gordita. Subimos el motor y sube de manera muy rápida. Y muy estridente. Incluso se escucha de más de fina. Y cuando estamos probando la moto, se queda... Notamos que no tiene la potencia que debe tener. O sea, tiene menos potencia. Y cuando cortamos gas, estando arriba del todo, tiene una tendencia a subir un poco más de revoluciones. Justo cuando cortamos. Que significa que se está ahí engordando un poquito la mezcla y está mejorándose. ¿Ok? Entonces eso está indicando que vamos muy cortos de gasolina. Bueno, pues ya habiendo hecho el resumen, ¿cuáles son las partes que afectan también a la carburación del día a día o en los circuitos? La temperatura, la presión atmosférica y la humedad. El aire caliente es menos denso que el aire frío. Significa que cuando tenemos aire frío, tenemos que aumentar chicle. Cuando tenemos aire caliente, cuando hace más calor, tenemos que bajar de chicle. Con la presión atmosférica, cuanto más abajo estemos, a nivel del mar, significa que hay más densidad de aire. Significa que el chicle tiene que ser más grande. Y justo cuando estemos más altos, en una montaña, tenemos menos densidad de aire y por eso tenemos que tener el chicle más cortito. Y con la humedad, es el dato menos relevante, el que menos afecta. Cuanto más humedad, menos cantidad de aire y tenemos que bajar chicle. Cuanto menos humedad, más cantidad de aire. Tenemos que subir chicle. Ya sea para motos de competición o para motos de calle, es importante que si dais con la carburación correcta, apuntéis los datos. Apuntéis qué chicle de alta tenéis, qué chicle de baja tenéis, qué temperatura hacía, presión atmosférica. Que en el lugar que estéis, es verdad que pueden venir anticiclones que son de bajas presiones, pero bueno, no afecta tanto. Y humedad, que tampoco afecta tanto. Entonces, es importante que tengáis ese dato por si tenéis que hacer cambios. Para motos de calle no vais a estar carburando cada vez que sube o baja la temperatura. Pero, bueno, en invierno podéis hacer una carburación y en verano, si os apetece, podéis volver a recarburar. Y tenéis en el periodo de verano una carburación y en el periodo de invierno otra. En las motos de competición es diferente. Las de competición se carburan todo el día. Desde que llegan a pista hasta que se van, se está carburando casi constantemente. Y ahora nos vamos con la última parte, la ayuda tecnológica. Y a nosotros nos ha salvado de muchísimas. Bueno, nosotros en el scooter de carreras tenemos un cuadro de adquisición de datos. Y ese cuadro de adquisición de datos tiene un sensor de temperatura de gases de escape. Entonces, la temperatura de los gases de escape es fundamental para saber si va bien o no va bien carburada. En este caso, Matías, que fue la persona que nos preparó este motor, nos indicó. Nandy no puede superar unos 620 grados, ¿vale? Si superáis esa temperatura, os está diciendo que se está afinando la carburación. Y estáis entrando en una zona peligrosa. No quiere decir que por superar los 620 se vaya a partir, no. Pero ya estás entrando en una zona de riesgo, ¿vale? Entonces, siempre que nosotros vamos a pista, vemos lo primero que vemos, ¿eh? Bueno, aparte de que el motor esté en caliente. Pero tiene que no superar los 620 grados. Entre el piloto, 620 grados, perfecto. 605, perfecto. 670, vamos finos, ¿vale? Hay que subir chicles. Y así tenemos que ir jugando. Entonces, bueno, pues la verdad que es una gran ayuda. Luego están los cuentas de detonaciones, que lo llevan las motos de gran premio. También ayudan a la carburación. O te están diciendo si está bien o no está bien carburada. Eso es la ayuda electrónica. Pero bueno, aquí lo que hemos intentado explicar es entender el lenguaje de la carburación. Bueno, churritas, espero que os haya quedado claro, más claro, el tema de cómo entender ese lenguaje de la carburación. Esos síntomas que van haciendo. Cómo tenéis que ir a la bujía. Cómo tenéis que leerla. La tenéis que ver. Cómo entender según cuánto gas tenéis abierto si está entrando el tornillo de mezcla, el chicle de bajas, la aguja, el chicle de altas, el power jet. Tenéis que ver todo y tenéis que analizarlo ya por vosotros mismos. Yo espero que os haya dejado bastante claro el tema de la carburación. Aún así, es como aprender un idioma. Esto se aprende a base de experiencia. Escuchando, 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 escuchando. Y ahí estáis viendo esas personas, como ya os he dicho, que están muchas veces, yo es que los admiro muchísimo, personas como Matías, muy experimentadas. Y ya ellos desde el box, además que yo he hablado alguna vez con ellos y te lo dicen. Aquella moto va a funcionar muy bien. O aquella moto se va a partir. O aquella moto va muy grasa. Directamente lo saben, cómo funciona la carburación en esos motores. Bueno, deciros, el ganador del carburador Boca lo digo mañana. Entre mañana y pasado mañana. ¿Vale? Uno o dos días. Y hacemos un vídeo exclusivo diciendo el ganador del carburador. Y deciros y daros las gracias. Porque me ha flipado leeros tantos comentarios positivos. Que agradezcáis este contenido. Porque la intención, vuelvo a repetiros, es que lo entendáis. No es deciros, esto tenéis que hacerlo así o esto tenéis que hacerlo así. No es que lo entendáis. Que es de lo que trata esto. ¿Ok? Churritas, mañana os veo. Mañana como mucho, paso mañana. Para deciros el ganador de este super carburador Boca. Que puede ser el Big Fit o el Fit. Y podéis montarlo ya en vuestra moto y poder disfrutarlo. Nos vemos el próximo día.